¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Gracias! 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 Yuno, Lance Está errando Y viene Heredia ahora para poner El ataque de la quinteta de Ciudad Victoria Así es, Heredia le da Macrullo, va a hacer la finta Penetra, gira, pero le roba el balón Joseph Y le da el paso al número 41 Al número 46, perdón Andrés Joseph No, al número 16 Fíjate que estos errores De concentración también De cuidarse Porque el partido es joven Pero estos errores Te pueden matar También me llama mucho la atención a ver cuánto tiempo Nos puede durar En el nivel que está mostrando Felipe Sánchez Porque está, va hacia adelante Viene a ser una defensa Está tratando de salir a tapar el tiro de tres Está desgastando mucho, o esperemos que nos siga durando Porque está haciendo un gran trabajo Defensivo y ofensivo Felipe Sánchez Hasta este momento Pero la huelza rey ya está levantando la mano Con este 41 Y abajo del tablero Está conectando 15 a 12 Toma la ventaja Ahora Correcaminos Vamos a ver cómo se desempeña Nuevamente está abajo en el score Así es, bueno ahí Y pierde el balón Ahí ronda Alexander Quiere penetrar entre dos Vaya clavada Y desconcentración también Del jugador de Correcaminos Luis Maculo Después de la clavada De Fuerza Requea Ahorita no puedo distinguir el número El número 24 Gabriel Girón Que clava la canasta Pero se lleva Ahora sí que el recuerdo de Luis Y va a ser el que salga de la cancha Y entra el jugador José Sánchez Y fíjate que ya son dos Balones Que pierde Correcaminos Viene el rompimiento De la Fuerza Requea Y ellos sí lo están aprovechando De forma inútil O sea Fueron balones perdidos inocentemente Correcaminos tenía un marcador a favor Fueron tres avances de Correcaminos Que pierde el balón de forma inocente Y todavía lo peor Le hace un flagrante Al jugador de Fuerza Requea Digo En estos momentos Y les venimos diciendo Hay que estar concentrado Que no se te separe el rival Tienes el juego Relativamente controlado Y de repente De un marcador Queda 12 puntos a 11 A favor de Correcaminos Y ya tenemos un marcador en contra De 18 puntos a 12 Pues ahí está Batallando nuevamente Correcaminos Remando contra la corriente Cuando parece que Se enfila Por un triunfo Tranquilo Manejando el encuentro Se vuelven a presentar Estos problemas De entendimiento De concentración Rodolfo Y pues Ojalá no sea la historia De todos los partidos Como locales Correcaminos Así es Viene la ofensiva De Correcaminos Por parte de Los Sánchez Tanto Felipe como José Y le dan el pase A Eric Kerr Que tiene un 3-3-3-3 Bien colocado Eric Kerr Tenía el tiempo Y el espacio Y lo hace efectivo Viene Fuerza Requea Rápidamente Con Alonso y Salirre Buscando la ofensiva Regresa para el número 15 De Fuerza Requea Sale desde su pintura A zona de ataque Y consigue el jugador Y va a la línea Tiro de castigo Y fue un tiro de 3 En el que Eric Kerr Se pudo colocar Porque fue una jugada Que estaba preparando Entre Felipe Sánchez Y José Sánchez En una esquina Le abrieron el espacio En el centro Y pudo tirar el 3-3 Es exactamente Lo que tenemos que hacer Preparar el tiro de 3 No arriesgar En un tiro incómodo E inútil En una posición Que es importante Después viene Un buen rompimiento De Correcamino Compotando así Viene la defensa Ya solamente Estamos a 3 puntos 20 puntos a 17 Todavía Fuerza Requea adelante Y vamos a ver La defensa de Correcamino Usted va a victoria En estos momentos Cuando el número 24 Gabriel Firón Intenta el tiro Queda rebotado Pero sigue En posición de balón La Fuerza Requea Roberto Así es con Mike Con Mitchell Conocidísimo También por Felipe Sánchez Ya lo mete a la cancha Dante Chaney El coach De Fuerza Requea Viene Brandon Heredia En medio de la cancha Se bota José Sánchez Buscando la pantalla Que le hacía Eric Herb Busca José Sánchez El balón Le da para Brandon Tira Y falla Falla Ese tiro de 3 Rápidamente Fuerza Requea Con el número 5 Glenn Stokes Buscando la ofensiva Buscando ese espacio Y él Intentaba tirar De esa Para Gabriel Firón Ahí pierde el balón Alonso Izaguirre Pero lo recupera En la cara De Felipe Sánchez Pero falla Y hay otra ofensiva Más Viene Correcamino Más victoria Con Alexander Viene Heredia No viendo Rotando El esferico Número 8 Eric Herb Nuevamente Levantando la mano Y de 3 puntos Y déjame decirte Que la jugada Salió precisamente De un rebote De Felipe Sánchez Que está haciendo Un gran trabajo Ofensivo Y defensivo Va y viene Va y viene Ojalá Que nos siga durando En este momento Yo creo que lo va a poner A descansar En el siguiente periodo Porque está haciendo Un gran trabajo Más victoria Se está acabando Este primer periodo 46 segundos Heredia Nuevamente El equipo de Correcaminos Se abuchaca El tiro Del número 31 Y viene El contraataque De la fuerza Recia Y ya van varios Tiros que ejecutan Y no llegan Al aro Para fortuna De Correcaminos Así es Este último Que falla Número 32 Terran Shaw Tiró precipitado Básicamente Por el segundero Que tenía Ya básicamente Lo que le resta 32 segundos A este primer cuarto No logra Obtener Esa ofensiva Más Y viene La última ofensiva De este Primer cuarto Por parte de John Sánchez Que ya está En la cancha Se mueve Este José Sánchez Lace la pantalla Ergir Una pantalla Que no se marcó Como foul Porque se venía Desplazando El jugador Número 8 De Correcaminos Viene Viene José Sánchez Se mete colada Una colada Tiro también En el segundo intento No logra No logra Meter el balón Y viene En los últimos segundos Terran Terran con el tiro Y nos pone Los pelos de punta Porque por poco Le alcanzaba Que termina Este Pues grato Primer periodo De 20 puntos Porque creo que No está totalmente sano No está participando Tan activo En la ofensiva Ni en la defensa Como normalmente Lo conocemos Está haciendo así Una marcación Pero una marcación Tibia sobre Sobre de Higgs Y sobre de Stokes Tener un jugador menos Porque no está jugando Al 100% Está poniendo todo Como profesional Así es Pero Le da Que está dando la ventaja A la fuerza regia Así es Y bueno Comentando también Un primer cuarto Donde seguramente Dante Cachen Y la Salle Taylor Observaron Cómo se va a desarrollar El partido Por primera parte Fuerza regia Certero Pero muy rápido En hacer las jugadas No le dan ese tiempo Y corre camino Por su parte Le está dando ese tiempo Pero también Al principio Estábamos viendo A un Luis Machulo Que se quería tirar Cuando tenía la presión De dos jugadores Que un jugador Un tiro de tres Muy presionado Es básicamente Es un 100% De que lo falle Pues ahí está Ya este Por iniciar el segundo periodo Estos partidos Pues se van rápidamente El Andero Vayan una vez De cerrar de ojo Puedes ir ganando Te puedes acercar O te dejan Muy atrás En el escudo Y por lo regular Cuando un partido Está interesante Se te va el tiempo Rapidísimo Ya vamos iniciando En ese segundo periodo Y ya tenemos A John Sánchez Dentro de la duela Ya le dieron descanso A Rando Neredia Como lo veníamos comentando Yo siento Que no está al 100% Vamos a ver Si ahorita Este muchacho Le puede dar Un poquito más De presión A la salida De fuerza regia Así es Cuando John Sánchez Y compañía Porque ya están ahí Los Sánchez Vamos a ver Cómo se juntan Cómo arman La ofensiva De Correcaminos Victoria 20 puntos A 22 Así que Pues Usted que está escuchando Amigo Lo escucha El score Sígalo muy Muy de cerca Porque o se les pega O se pone dramático O todo puede pasar Bueno pues ahí Pierde el balón El jugador de Correcaminos Rodney Alexander Donde intentaba pasar Por el jugador Mala decisión Por parte de Correcaminos Y ahí viene El duela El número 5 Glenn Scott Y John Sánchez Regresa para su poste Que es Mike Stroke Regresa para Eric Votando Haciendo Un gancho Un gancho Y en sexto Fuerza Regia Para tener los 24 a 20 Eric Cody De la Fuerza Regia Y viene John Sánchez Con el esférico Correcaminos Guad Victoria Tratando de armar Esta ofensiva Se bota José Sánchez Viene nuevamente Correcaminos Guad Victoria Por conducto de Alexander El tiro cuenta Y aparte Hay foul ¿No? Sí, por foul Y cuenta Por selección del foul Pero ya está En la acción de tiro Así es Y pues Va a concentrarse Alexander En la línea En los 5 metros 80 centímetros Porque un punto Es muy importante No errar En este aspecto Y lo consigue El punto El club 22 a 24 Y el valor Con la Fuerza Regia Y bueno Pues ahí Tiene el valor El número 5 Glenn Stoll Que regresa Para Eric Hicks Que consigue un foul Y cuenta Le saca el foul Al número 8 Eric Kerr Ahí estamos viendo Me señalabas A Heredia Con Miguel El preparador El preparador físico Haciendo unos movimientos Para ver si Puede continuar Puede entrar Al encuentro Así es O sea Yo tenía esa duda Están haciendo todavía Algunas pruebas físicas Al menos Entre esas pruebas físicas Se está viendo bien No le estoy viendo Que esté Que esté Con algún amulete Algún dolor Pero bueno Ya cuando uno está Dentro de la duela Las cosas son distintas El balón Que se pasea En el aro De la fuerza regia Porque el número 5 Alexander No puede encestar Y es un partido De contraataque Pero están fallando Ambos equipos A la ofensiva Así es Viene John Sánchez Para José Sánchez Que tira Y falla Y viene otra ofensiva Por parte del número 4 Jerry Griffin Que encesta Ellos no perdonaron Ya en esta etapa En esta ofensiva Se dieron el lujo De fallar Las dos primeras Ofensivas Ambos equipos Y bueno Viene John Sánchez Con el esférico José Sánchez También allá Por la banda Número 5 Alexander Sigue Joe Sánchez Le pega el balón En el pie Y finalmente Se lo están dando A Correcaminos Guad Victoria En Saca de fondo A mí me pareció Que le pegó A John Sánchez ¿No? En el pie Me parece Sí Ya salió Felipe Sánchez Me parece más que justo Lo que le van a dar Ahorita Descanso Aficionados De verdad Yo creo que vamos a ser En el club de admiradores De Felipe Sánchez Porque Se acaba de aventar Período y medio De primerísimo nivel El señor Gran defensa Gran ataque Tiene el señor Mucho sacrificio Dentro de la duela Esperemos que no se nos caiga En este momento El equipo Aparece de Ángelo Clavando el balón En el aro 25 a 28 Pero la fuerza regia Con la ofensiva Y a ver A ver qué pasa Así es Y bueno Ahí viene El número 5 Glenstock Defendido por John Sánchez Se la dan a Eric Que vuelva a hacer Ese gancho poderoso Y tiene dos puntos más Para fuerza regia Están haciendo daño Por recaminos Por conducto De este jugador Y ahora John Sánchez Tratando de armar La ofensiva Con este número 32 de Ángelo Quien retrasa El esférico Sigue John Sánchez Con el tiro Y está Espejando el chaparrito También se quiere Conectar con el partido 30 a 27 Y bueno Ahí En una jugada Que se queda Ahí John Sánchez En sexta Viene la ofensiva De fuerza regia Con el Con el número 4 De Jerry Griffin Que falla Ahí le pelea La pelota John Sánchez Pero logra Otra vez Parecía violación No Sí Vi que caminó Pero Es exactamente Donde no quería Yo que cayéramos Se están perdiendo Estos rebotes Estos defensivos Que normalmente Felipe Sánchez Estaba recapturando En ese momento Es importante Sí es importante Darle descanso Pero tampoco Hay que dejarlo Mucho tiempo afuera Porque se nos puede Empezar a despegar De peor manera Viene John Sánchez A la línea El tiro de castigo Ahí se llevó Un paul Y sabe la importancia 27 a 32 Ni tan Cerca Ni tan lejos Quiere quedarse Correcaminos Bueno cerca Así vaya Del marcador Y estoy viendo que Felipe Sánchez Está poniendo hielo En la rodilla derecha Malas noticias Si tiene alguna molestia O lo esperemos Que no sea así ¿Verdad? Y viene John Sánchez Con el segundo tiro Y lo está haciendo efectivo En la línea de castigo 29 a 32 Rodolfo Más cerca Que nunca Así es Viene Fuerza Regia Con el número 5 Glenn Strong Que da un pase Casi por casi La mitad de la cancha Por un poquito Era regreso De Fuerza Regia Que viene moviendo El balón Que excelente pase En el número 4 J. Griffin Al número 2 Eric Fitz Que vuelve a tener Participación En los puestos De Fuerza Regia Y lo había comentado Landero O sea la defensiva Era abajo Del tablero Se ha perdido Un poquito de fuerza Con la salida De este jugador Y pues Se está ahí Poniendo nuevamente Hielo Y habrá tensión En la mancha De Correcaminos Se está dando masaje Con la bolsa de hielo ¿Este indicativo De que debe tener Por ahí alguna inflamación? Si es una de que bueno También tiene mucha Duele de recorrida Ya Felipe Sánchez Sabe un buen rato De este equipo De básquetbol Ojalá que esté Muy pronto de regreso Vamos a ver Si todavía El Cole Taylor Todavía lo quiere utilizar En esta primera En esta primera mitad Yo creo que puede regresar Por ahí del minuto 3 Faltando 3 minutos Para terminar Hay un empujón Había conseguido Este número 41 Alfred El tiro Se está quejando No contó la canasta Hay reclamos 31 a 36 Antes Macuno Había conseguido Un buen tiro Abajo del tablero Que le permita Correcaminos 31 a 36 Seguir en la pelea Así es Y viene votando John Sánchez Teniendo como defenda A Glenn Stowe Se mueve D'Angelo Riley Por poco Le da el espacio El jugador De fuerza regia Eric Regresa Para defendido Por Lance Regresa el balón John Sánchez La hace en la pantalla John Sánchez Busca el espacio Da un mal pase Que lo recupera Lance Rápidamente Fuerza regia Con el número 5 Glenn Stowe Moviendo el balón Le da buen pase Eric Que hay un foul Por parte De D'Angelo Riley Y hay dos tiros Para el equipo De fuerza regia La falta Saben que Correcaminos Tiene que cometer Es el riesgo Que llevas Cuando vas a hacer Un tapón Y ya cuando Te desborda En la primera En la primera El movedor Del balón Pues bueno Ya se empiezan A ver los huecos Precisamente atrás En esta última jugada El jugador De fuerza regia Desbordó A dos de los jugadores De Correcaminos Le sale el tercero Y era natural Que iba a encontrar Jugadores disponibles Con donde pasar En la zona En la zona De definición De Correcaminos Y Eric Tori Está consiguiendo Los dos puntos De la línea Tiro de castigo 38 a 31 John Sánchez Pues ahí moviendo El esférico Para Maculun Viene Correcaminos Guad Victoria Por conducto De Angelo José Sánchez Nuevamente John Sánchez Vamos a ver Quien se vota Número uno Maculun Con el tiro De tres puntos Y la manera De despertar Rodolfo Porque no le quedaba Otra Correcaminos Así es Son los tiros Que le gusta A este jugador Luis Maculun Le gusta Que le den espacio Porque apretado También es Excelente jugador Pero cuando le das espacio A Luis Maculun De tres Él los puede anotar Y viene Fuerza Regia Rápida contestación Pero no cae El balón Viene John Sánchez En la descolgada Tira Falla Y recupera De Angelo Los ballos Por el otro lado Estaba ahí José Sánchez Que se lo pide Recupera John Sánchez Y hay dos puntos Para Correcaminos Más dramático No puede estar Maculun Tres oportunidades Luego aparece El chaparrito John Sánchez Y pues Ya era mucho Si la fallaba Es como dicen En el barrio Estaba por un peso Y se aprovecharon La oferta Fueron castigos De Correcaminos Por lo regular Correcaminos Cuando recupera Ese tipo de Ese tipo de rebotes Ofensivos No está concretando En esta ocasión Si Lo logra Para la Bien para la causa De Correcaminos Pero hasta el tercer Intento Cuando puede Colocar los puntos En el En el En el score Es interesante Porque Digo No es que Quiera ya estar Rebotando En el mismo comentario Pero John Sánchez No es Brandon Heredia Es necesaria Que Brandon Heredia Tome Tome el papel De movedor De Correcaminos Si no nos vamos A meter más en problemas Ojalá que mientras Se pueda seguir manejando Y se pueda seguir manejando Esta diferencia Y es importante También que regrese Felipe Sánchez A la brevedad Bueno pero Más dramático No puede ser este partido Sobre todo En esta última jugada Rodolfo La cubre En el 3 de oportunidades Apareció por ahí El Chaparrito Y la intentó Y la consigue 36 a 38 4 con 31 Le queda Este segundo periodo Está regresando A la duela El sonido local Pues Invitando a la gente A empujarla ¿No? De que si se puede Sacar este Resultado Pero bueno La ofensiva La prepara Fuerza Regia En estos momentos Así es Ya volvió a la cancha Dan Tocini Al jugador número 16 Rose Rick Y Gabriel Girón Claro Se veían esos cambios Porque sabía La presión que tenía John Sánchez Con su movedor Decidió meter a un jugador Un poquito más alto Que John Sánchez Pero bueno Ahí con 4 con 12 Viene John Sánchez Moviendo el balón Regresa para Eric Ter Por el lado izquierdo Cerquita de la línea de 3 Se mueve Rodney Alexander Defendido por Gabriel Girón Maculo Tiene un 3-3-3 Bueno Este jugador En esta noche Ha sido la diferencia Porque cuando Correcaminos Ha estado apagadito Es el que ha levantado Al equipo Pero se bota bastante bien Viene de la zona central Se bota para el perímetro Y es ahí donde lo está Localizando Correcaminos De muy buena manera Preparando muy bien Ese tiro de 3 39 a 38 El score Y ahora ya Pues aparece El número 2 Eric Curry Para abajo del tablero Ponerle nuevamente Adelante a la fuerza regia 40 a 39 Pero que importante Que el equipo de casa Pues tome la confianza Y aparezca Maculín Con los tiros De 3 puntos Aunque Pues siempre Hay respuesta De la fuerza regia Así es Fallaba el número 24 Gabriel Girón Y es cuando Correcaminos Los 3 jugadores Tanto Felipe John Sánchez Que salió Iban por esa pelota Recuperó una de fuerza regia Y le dan el pase A Eric Que está fallando El punto extra Pero recupera En el siguiente intento Y vaya Defensa clase Felipe Sánchez Felipe Sánchez Pero en el segundo intento Eric Eric Hicks Consigue Los 2 puntos Vaya manera De pelear Ahí en la pintura Abajo el tablero De Correcaminos Sin tratar de cometer El foul Porque bueno Juegan limpio La defensiva De Correcaminos Felipe Sánchez Se quedan 3 con 25 Ahora cae el tiro Habíamos visto una mala posición De tiro por parte de este jugador Ronnie Alexander con la jugada Excelente pivoteo Movimiento de piernas Para 2 puntos Más Para Correcaminos 43-44 De la pintura Su defensiva Su marcador Definitivamente Los fundamentos Del básquetbol A todo lo que da ¿Verdad? Si Parecía que había Rompimiento de Correcaminos Por conducto De John Sánchez Y Están marcando Ahí una Falta Para Al John Sánchez Finalmente Y Bueno Dos tiros Que Pues le pueden dar Un cierre Interesante A Correcaminos Guad Victoria En la línea Tiro y castigo John Sánchez Nuevamente Va a ejecutar Flexiona las rodillas Está Consiguiendo Buena técnica Sin lugar a duda Este jugador Efectivo Efectivo Bien Y bajito Y todavía se agacha Ándale Así es Bajito Y no nos queda mal Está consiguiendo 45-44 Vamos a ver Cuanto le puede durar A Correcaminos Manejar este score Así es Viene Gabriel Girón Moviendo la bola Para Alonso Y Zahirre Regresa Para Ross Y ya está Gabriel Girón Moviéndose Y dejan sola Número 33 Terran Shannon Solito Y dos puntos Fáciles Para Fuerza Regresa Qué importante va a ser Para Correcaminos Cerrar este Periódico Y José Sánchez Finalmente Está consiguiendo De tres puntos 48-46 Y creo que Pues se está soltando Se está soltando El jugador De Correcaminos Guad Victoria Y lo estás mencionando Qué importante es el cierre Cuando nos responde Precisamente Con un triple Importantísimo Correcaminos Y eso fue arriba Así es Viene Fuerza Regresa Con Gabriel Gabriel Girón Por el lado derecho Penetra La canasta Y consigue Dos puntos más Para el equipo De Fuerza Regresa Y no apto para Cardiacos 48 puntos iguales 1 con 54 Se pueden esperar Un par de ofensivas Todavía De parte de ambos equipos Correcaminos En posición De balón En zona En zona de ataques Vamos a ver Qué sale de este tiro Que Está Ensecando Allá por la banda Izquierda Macullen Y nuevamente Es el jugador Que está marcando La diferencia Sí Ya lleva Aproximadamente Cinco tiros De tres puntos Y lo que le ha dado A Correcaminos Guad Victoria Así es John Sánchez Recupera la tabla Viene Correcaminos Con John Sánchez Macullen No le está La triple 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 para Correcaminos Obligado Obligado El tiempo Fuera Por parte de Fuerza Regia Este hombre Tiene la mano Caliente Este es el momento Que lo podemos Ejecuta el tiro Antes de llegar A la pauta De la medio tiempo Bueno Landero lo dijo Ahí viene el siguiente Todavía no tomaba Macullen En el balón Cuando estaba Obicado Allá en la banda Izquierda Le mandan el pase Ejecuta el tiro Lo consigue Pero aquí el que tuvo Dos de profetas Fue Landero Que te dijo Ahí viene el siguiente Tiene con un Tiene El joven Tiene la mano caliente Hay que seguir Le dando el balón Precisamente En esos tiros De tres Hay que aprovechar 54 a 48 Creo que la mejor etapa Que le he visto A Correcaminos En los partidos Como local Que ha tenido Rodosio Sin duda alguna Vaya Ahorita Correcaminos Está en su momento Le da esa rotación A las jugadas Un macullo Como lo he criticado De tanto tirar De tres Hoy realmente El chico Está encendido Es básicamente Las oportunidades Que tiene La zanota Y ya viene La ofensiva De fuerza regia Con Gabriel Girón Regresa para Rose Que es el movedor Gabriel Cinta Intentaba tirar Pero ahí estaba Con un Alup Del número 33 Esteban Que la clava Pero bueno Viene la ofensiva De Correcaminos Dos aves Se está acabando Prácticamente Va a ser la última Jugada Cuando John Sánchez Se pega A la banda Izquierda Da para Macullin Vamos a ver Macullin Intenta el tiro Y está Consiguiendo Bueno Nuevamente Se repite La jugada Pasada De Correcaminos Entre John Sánchez Y Macullin Así es Y viene Terran Buscando la posición Poder quitar Esa desventaja Que tiene Fuerza regia Se hacen Un buen Unos buenos pases El equipo de fuerza regia Y hoy Antes ahí Comete el foul Dejaban solo Al número 33 Terran Pero la rotación Que estaba haciendo Esta vez Le dejaban Están dejando solo A un jugador Y abajo de la canasta 19 segundos 56 a 50 Pues un respiro Sin lugar a duda Para Correcaminos Granderos Porque A pesar de que Es poca la diferencia Pero No tenía Ese desempeño En la duela En algunos momentos Cuando estaba arriba Por un punto En el lapso De primer O segundo Periodo Ahora se ve dominante Con los caminos Y se ve que está Está moviendo bien Los tiempos Del basketball Dentro de la duela Excelente el foul Que se comete En este momento Porque detiene el reloj En 19 segundos Claro Que va a ir Una reja en la línea Con el riesgo De que por ahí Falle una Y nos va a dar La oportunidad De poder preparar Un siguiente tiro De tres Para poder cerrar Este segundo periodo Una vez más Hay que darle el balón A Maculo Tiene la mano caliente Y lo mandamos En el perímetro Que estoy seguro Que va a completar Un triple mes Pues efectivamente Ya está por concluir Este tiempo Fuera Van a regresar La fuerza reja Con posición de balón Le quedan 19 19 segundos A este segundo periodo Y seguramente En el medio tiempo Las estrategias Están En corre caminos En el vestidor A todo lo que da Así es Y bueno Ya viene El jugador Número 33 Terran Shannon A tirar Esos dos tiros Libre Que tiene Poder acortar Poder Ya ahora sí Que tenerlos A cuatro puntos Para correr caminos Pues le quedará Seguramente Una ofensiva más Como le decía El trofe El balón Es para el número uno Más Seguramente En la ofensiva Viene Sharon A la línea Tiro de castigo Por conducto De la fuerza reja Y está Consiguiendo Pues la primera Oportunidad Uno más En la línea En los cinco metros De siete centímetros Viene la presión De la gente 56 a 51 Sigue ganando Corre caminos A este equipo De fuerza reja Y lo obligan A fallar Posición de balón 18 segundos Para que concluya Habrá tiempo Para encestar Vamos a ver Alexander Se empieza a botar Alguien O va a intentar El tiro O va a dar A la lateral Para Maculion Y no Intenta Meterse en la pintura Y está Consiguiendo La anotación 58 a 51 Y vaya manera De manejar El tiempo Así es El rome Alexander Que se vio muy Ahora sí Quería comerse Todo Todo el pastel Él decidió Hacer la jugada Por poquito No le sabía Se da un pase En el cuerpo De él Lo impulsa Hacia atrás Manejando el balón Y con una palmada Solamente Le da el balón Para tener Esos dos puntos Correcaminos 58 a 51 Vaya partido Son cuatro partidos Que tiene como local Correcaminos Ya jugó uno Que lo perdió Con el equipo De Laredo Y no se puede Dar el lujo De dejar Y partidos Como local La quinteta De la ciudad Victoria Interesante También porque Bueno como bien Lo mencionas Hugo Es motivante Para un equipo Saltar a la duela Y ver que Prácticamente Estamos en tres cuartos De gimnasio De su totalidad Excelente Entrada En esta noche En el gimnasio Multidisciplinario Y es obvio Le tiene que traer Correcaminos Una estamina Distinta Para poder enfrentar A un rival Que de hecho Nada más el puro nombre Lo dice Fuerza Entonces es importante En este momento Correcaminos Que mantenga Su nivel De básquetbol Con el que cerró Pero que también Mantenga ese nivel De estamina Y de motivación Para poderse mantener Arriba en el marcador Bien ahí aparece Sharon en la línea Lateral Para poner en juego El Sberengo Riggs También ahí Está cerca de él Y bueno Acaba de entrar También Heredia Vamos a ver Landeros Este Cómo se comporta En la duela Si la lesión Le permite Seguir Mostrar un mejor nivel En este partido Cuando se destapa La fuerza regia Por conducto De este 41 Alfred Con el enceste 53 a 58 Rodolfo Y A seguir por el buen camino Correcaminos Y en él Entrega el balón Pues Muy infantilmente A su marcador Y en un abril Cerrado de ojos Dos, cuatro puntos Para el conjunto De la fuerza regia Así es Un balón entregado fácil Para el conjunto De la fuerza regia Que tiene el balón Le gana el balón Por el lado izquierdo A Felipe Sánchez A Felipe Sánchez Rota el balón Y que ya se ponga así De hacer el trabajo Si es que está al 100% ¿Verdad? Mira yo lo veo así Medio entre sí Hasta el rostro No se le ve Encojado No se le ve un rostro 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 Vamos a ver si el muchacho Empieza a darse ya más Más confianza Qué difícil ¿No? Porque él sabe Cómo le está dando La confianza Y es Maculo Que se mete Hasta la cocina Y la dejadita Está errando Era más fácil Que el sentar Que fallaron Así es Creo que Voy a preferir Que la clavaran Para tener más certero Y bueno Hay fuerza regia Con Rose Con Rose Ray Que ya nos tiene A un punto Ya tiene a correr Tres Ganando por un punto Tres ofensivas De la fuerza regia Y tres ofensivas Subjectivas Que le han dado puntos Y estaban a ¿Qué? Ocho puntos De ventaja Prácticamente Ya está en Aurelio Y viene ahora Fuerza Regia Una vez más Con su ataque Le están haciendo Doble marca A Maculo Para tratar De impedirle Los tiros de tres Hay que tratar De trabajarle Un poquito más Ya Fuerza Regia En sexta Y ya le va a dar La vuelta A este marcador Jorge Camino Y el tiempo Fue excelente Pedido por el Coach Taylor Porque ya nos remontaron En dos minutos Sí Albre Se acaba de conseguir Se acaba el encanto En un abrir Y cerrarle ojos Para Jorge Camino No puede ser Y yo creo que En este tiempo Fuera La Zaya Taylor Debe estar dando Las indicaciones A todo lo que da Porque no Es increíble Lo que acaba de pasar Así es Fuerza Regia Le da ahora sí La vueltereta A la tortilla Y ya tiene Ya está ganando 61 a 60 Por Correcaminos Correcaminos Fallando las jugadas Fáciles En buena manera Para nada Debe decirlo De Maculio Vaya Para poder remontar partidos Y en este caso Heredia A lo mejor Si no está Al 100% Pues ya mejor No lo meta Sí vamos a ver Todavía le tiene La confianza A el Coast Taylor Para ver Que es lo que está haciendo Pero sí lo noto Lento En su desarrollo No tiene la misma salida Como lo tenía En juegos anteriores Y bueno Tiene Correcaminos En estos dos puntos Que son importantísimos Pero Yo creo que Más allá De cinco minutos No debe de mantener Heredia Si no despierta Y da señales de vida En esta violencia Sí buen tiro De Alexander Que logra nuevamente Meter a Correcaminos Viene la fuerza Regia Allá abajo Del cablero Con este Número 41 Alfred Que como ha batallado Y ha sido Uno De los jugadores Que más puntos Han necesitado En este momento Así es Viene Maculio Penetrando Dándole el pase Al número 32 Y hay el O'Reilly Que consigue dos puntos Lo que decía El Profe de Anderos Y yo también Vea A más que A Brandon Creo que se está cuidando Y el Cubs La serie de Taylor Tiene que ver Por el bien De los jugadores Porque realmente Brandon no está jugando Está jugando Con timidez Esa es la palabra Así es Muy tímido Muy tímido ¿Vieron? Sí Ahí el número 24 Con una leve marca De Heredia Giró una nota Y pues ya están 64 a 66 Nuevamente La fuerza regia Al frente En el score Viene el pase De Alexander Y se pierde Rápidamente Viene el contraataque De la fuerza regia Y muy fácil ¿No? En su En su contraataque En su rompimiento Sin la presión Sin la presión De la defensiva Y esto pues Saca de onda A la afición ¿No? Al que están las gradas Porque pues ¿Cómo cambia un equipo De un medio tiempo? De un medio tiempo Así es Y bueno Ahí corre caminos Con Daniel O'Reilly Que penetra correctamente Y se va todo 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 Hasta la colada Dos puntos más Para correr caminos 66 a 68 Con 5 Con 45 De este tercer cuarto Yo creo que es mejor Que entre John Sánchez John Sánchez John Sánchez Así que La fuerza regia O José Sánchez Porque Heredia No está al 100% Y esto le está dando Ventajas a la fuerza regia Así es Viene Felipe Sánchez Por el lado de Derecho Por un pase Muy peligroso Que le acaba de dar A su compañero Y lo vuelve a hacer De Angelo O'Reilly Le da un pase Donde ve Que está presionado El mismo Luis Macullo Y lo piso de tener Con la llama Los dedos Le dolieron Los dedos No pudo Asegurar El esférico Y se le va ¿Sabes dónde Está perdiendo Correcaminos Con Con Brandon Meredia? Pierden más Defensivamente Que ofensivamente No tiene Los mismos movimientos Que tiene John Sánchez En este momento Está así Como lo dice Rodolfo Muy tímido Y precisamente Le están haciendo Canastas fáciles Le están moviendo El balón Muy fácil A Correcaminos En el perímetro Y es exactamente Lo que John Sánchez Está haciendo Tantado de presionar E incomodar A los rivales Y viene Correcaminos Intentando ahí Con Alexander Y pierde nuevamente El esférico Viene el contraataque De fuerza Regia Riff Nuevamente Número 41 Alfred Con el tiro Que sale el esférico Pero sí Correcaminos A Correcaminos Así es Defendido por este Número 24 Gabriel Quirón John Sánchez Hace la finta Amaga Dauna Un jumper Y le faltó La fuerza En las piernas Y rápidamente Corbos Que tira Falla En el siguiente Ya empató Ya empató 70 puntos A 70 Así es Correcaminos Guad Victoria Y bueno Es el momento Plus De aprovechar Esta Esta oportunidad ¿No? Sabemos que tienen La capacidad Y que regrese Que regrese El buen desempeño Que tuvo por un lapso Correcaminos Guad Victoria Cuando fuerza Regia Está allá Batallando Por la banda Y se va Hasta las escaleras Que suben A la gradería El jugador Número 12 Alonso Izaguirre Que también Es un jugador Que se ha recorrido La milla De varios equipos En Liga Nacional De balonamiento Profesional Así es Y bueno Ahí Felipe Le comete la pata A Felipe Sánchez El jugador Había rebotado El valor En sus piernas Y le intentaban Dar el pase Al número 16 Rose Ray Pero viene John Sánchez Pero falla La colada John Sánchez Y por ahí Se resintió El jugador De fuerza Regia El número 24 Ahorita seguimos Hablando de él Porque viene La ofensiva De fuerza Regia Tiene Gabriel Girón Regresa Para el balón A Rose Ray Que se mete A una zona De gigantes Donde El número 33 Deron Se le resbala La bola Tiene José Sánchez Para Diángelo Consigue dos puntos Para Correcaminos Y ventaja Ahí está Y allá El número 24 Girón ¿Verdad? Gabriel Girón Está resintiéndose Y qué manera ¿No? De aprovechar Correcaminos En la capada Que tuvo John Sánchez Pues siempre Va a llevar Las de perder ¿No? Siempre Va a llevar Las de Hizo lo indicado Pero al final De cuentas La marca Que obviamente El jugador Más turbulento Siempre lo va a sacar De bala Fíjate Venía cerrando Junto con él Maculo Por atrás Solo que él Se precipita Ataca Ataca El tablero En una velocidad De pedida No pudo controlar Ese movimiento Cuando todavía Tenía la fácil De poder regresar El balón A Maculo Y que Maculo Pudiera hacer El remolque Para poder Con mucho más Poderse mejor perfil Sacar los dos puntos Nada más Es bajar Un poquito De la velocidad Con la que John Sánchez Quiere comerse La duela Si porque imagínate La gente le festejó La jugada Imagínate Sin testa Pues se vuelve loca La gente Sabemos que es Es un jugador Que gusta mucho La tribuna Que lo sube mucho Por las condiciones Físicas que tiene ¿Verdad? Porque al final De cuentas Llama la atención A ti En Veracruz Donde se presente Inclusive Bueno Lo habíamos mencionado El jueves Que se extrañaba Mucho a Brandon Neredia Esta noche Si es importante Que mejor Brandon Neredia Esté fuera Porque el equipo Se está portando Muy bien Precisamente esta noche Con John Sánchez Y Felipe Sánchez En la defensa 72 a 70 Le quedan Dos minutos Con 18 segundos A este Tercer periodo Así que Bueno El balón En el esférico A favor De fuerza regia Ya está en zona De ataque Por conducto De Glenn Sigue Glenn Número Número 5 La fuerza Venga Con el tiro Este Número 16 Rojas Y Se va adelante Por un punto La fuerza regia Y así vamos a estar La misma película Se va a estar repitiendo En lo que queda El partido Así es Ahí Rose tiraba Viene John Sánchez Con la ofensiva La Ana Felipe Que intentaba tirar Down Al viento El balón A la canasta Pero no consigue Dos puntos Para correr caminos Buena defensa De Luis Macri Cuando ya El número 33 Terras Iba a tirar Tirando Tirando En su circunferencia Y poder Irse a la canasta Completamente Qué peligroso el balón Que se va hasta la tribuna Y pasó con los jueces Con la gente de prensa Cerca de la gente De la prensa Prefieres mejor estar En este lugar En el barco De la universidad Imagínate que te llegue Un hombre de dos metros Y de cerca De 110 kilos Ahora Es interesante también Porque hasta este momento Corre Caminos No ha intentado Un tiro de tres Macri Lo que venía Con la mano caliente No lo hemos vuelto A localizar Y es importante Porque no hay que dejar Que se le enfríe la mano Y bueno Pues ahí hay Foul Foul Por parte del número 33 Terence Al jugador Va a ser Corre Caminos Del lado Del lado izquierdo Y del lado derecho Pues alguien que le avise A Maculo Que se acuerde Que ha hecho Varios tiros De tres puntos Porque van a hacerle falta A Corre Caminos Es casi tú ¿No? Ya tiene ahí Maculo Vamos a ver Pero mira como le están marcando ¿Ves? Bien pegadito Y viene el primer triple Wiley Faya el tiro de tres Y rápidamente la descargada Por parte del número 41 Lance Pero hay un tapón enorme De Angelo Wiley Viene John Sánchez Para De Angelo De Angelo falla Y el rebote Consigue los dos puntos Angustiosamente Porque no lo consigue En la primera oportunidad Y en la segunda Parecía que no entraba Finalmente cae el balón Entra Y allá El número 41 Lance Está dando un golpe Está enojado el hombre De la fuerza Regia Está caliente Quiere provocar Y pues Muy bueno para el partido Ya lo habíamos comentado Desde el principio Son jugadores fuertes En ambos lados Y va a haber mucha disputa En la zona de la pintura Y precisamente ahí se da Otra de las fricciones Se marcó un foul No es de los acumulativos Va a correr caminos A poner En circulación El balón Desde la banda Y vamos a ver Si puede Involucrar a Maculo Con los tiros de tres O correr caminos Prefiere irse por la suave Y lograr una jugada Mejor desarrollada Hay un palo ofensivo De número 5 Alexander Y bueno Parece que están cayendo En el roce En el golpe Así es Y bueno Estamos escuchando La visión Que está haciendo su juego Así es Importante Lo que la visión Se mete aquí Le quedan 19 segundos A este tercer periodo 74 a 75 Que partido Pues más cerradito Y nadie se quiere mover De la butaca Cuando Glenn Moviendo el esférico Para la fuerza Para la fuerza regia Y sigue La fuerza regia En la pintura Es este número 12 Ella estaba No tenía uno de sus mejores partidos No está completamente listo Sin duda alguna Tendrá que dar Lo mejor sería Darle descanso Hasta el próximo jueves Y tener un entrenamiento Para poder recuperarse Y tener un entrenamiento Correcaminos A él Siguiendo Así en ese movimiento Como que Pues Quieren Pues tener ahí La intención De que se recupere De que Le pueda aportar algo Al equipo Pero Yo creo que no No está para jugar No, no, no Ya lo vemos No es el momento Y pues esperemos Que la gente Como McCollum Que estuvo Muy intento En el tiro De tres puntos Pues aparezca nuevamente Mira lo tiene Lo tiene en esta parte De ahí atrás No lo tiene Con la intención De que lo va a alinear Lo tiene ahí atrás Precisamente Para que El coach de fuerza regia Lo vea Que en cualquier momento Lo puede ingresar Y lo tiene Practicando Y corriendo Y todo eso Para poder Extraerle un poquito Al coach de fuerza regia Pero definitivamente Brandon Heredia No está en este momento En su mejor En su mejor Forma física Para poder mantener Un ritmo Como que se está llevando En este instante Bien Y va a ponerse En juego Con Juan Sánchez En la línea lateral Nuevamente En el cuarto periodo Ahí aparece John El número 34 También de Correcaminos El número 1 McCollum Y vámonos Con la actividad De este cuarto periodo No hay mañana Para la Quinteta De Ciudad Victoria Así que Esto está Rodolfo Color de hormiga Así es Viene Correcaminos Con la ofensiva Daniel O'Reilly Presionado por Michael Stroll Regresa Correcaminos Luis Macculo Que hace una buena transición Se mete a la canasta Falla Y viene ahí Posición De balón De fuerza Reges Que vienen Tres contra dos Gabriel Girón Se mete a la canasta Pero consigue el foul Por parte del número 1 Maculo Alonso Izaguirre Intentaba ahí Penetrar Y bueno Al final De cuentas Pide la toalla Maculo Le está comentando Al referee Porque en el juego anterior Lo estaban abrazando No lo estaban agarrando Lo estaban realmente abrazando Para poderlo Para poderlo cubrir Le hace la mención Porque después Le marcan el foul El foul ofensivo a él Cuando precisamente En la transición Maculo Que había tenido Que estar arrastrando Encima de él A un jugador De fuerza Regia Bueno Alonso Izaguirre Sintió la presión De la gente Al momento de cobrar El tiro libre Y no le llega el alargo Y bueno Es parte de la presión Que se puede vivir Usted escucha El ambiente de la gente Y el segundo Si Si lo ejecuta De manera Adecuada Viene John Sánchez Con el esférico Vamos a ver Que hace Ya está en zona De ataque Juan Sánchez Se va a la lateral Sigue Correcaminos Guad Victoria Está presionando Y no puede Porque bueno La defensiva De fuerza Regia Aportándose A la altura Y Makulok Lo trae Pero ultrapersonal Izaguirre No se le despega Pero para nada Míralo 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 Ahí lo tienes En la esquina Izaguirre Se desentiende De todo Él simplemente Se dedica A Makulok Y punto Y míralo Ya viene En el rompimiento Izaguirre Y bueno Y bueno Ahí Alonso Izaguirre Casi desarma Completamente A John Sánchez Lo atropelló Prácticamente Casi se hace Muñequito De Lego No tiene De parte Completamente Pero le está saliendo Muy bien El trabajo Al entrenador De fuerza Regia Está precisamente Limitando a Makulok Para todo Makulok No puede tener Un tiro de tres No puede tener Un desarrollo Del balón No puede intentar Un pique Prácticamente Porque Izaguirre Está con él Totalmente Pegado No le permite Ni siquiera respirar Y aparte de todo Todavía Izaguirre Cuando viene El rompimiento Ofensivo De fuerza Regia Está rompiendo A toda velocidad Hacia adelante Y gran trabajo Lo que hace Izaguirre Esperemos que por el vino Correcaminos Ese desgaste físico Que tiene Izaguirre No le alcanza No le dure Todo este periodo Efectivamente Pues Este La La estrategia ¿No? De la fuerza Regia Obviamente En el medio tiempo Se dieron cuenta Que Que jugadores Había que bloquear Y bueno ¿Quién le hizo más daño? Pues Señor Makulok Usted fue Pues le vamos a pegar Como estampilla Tira Pues lo atropella El tiro también Del encuentro Así es Y viene rápidamente Fuerza Regia Con Rose Regresa para el número 5 Glenn Stokes Que falla La oportunidad De 3 Viene rápidamente Correcaminos Regresa para José Sánchez Rotación De Correcaminos Tiene solo A John Sánchez John Sánchez Le da despacio Alonso El número 12 Alonso Izaguirre Pero no decide De atirar Se da con uno De su sustatura Como Hickerson Se mete De colada Falla Y viene Fuerza Regia Para su ofensiva Y lo tira muy alto Y pega en medio De lo que es el tablero Del cuadrito Siento que está atacando Demasiado rápido El tablero No está midiendo Su velocidad Se empiezan a presionar Por el tiempo Se les acaba Y ya no hay mucha Oportunidad Viene la fuerza regia Con el tiro Nuevamente ahí Presionando En zona De De ataque Con Glenn Poniendo la pausa Número 16 Ray Sigue Parece que Correcaminos Roba No Recupera Fuerza Regia Y está Nuevamente presionando El balón Que pasa de largo Quien se queda con el esférico La fuerza regia Tiene que venir Lon Sánchez Para Juan Sánchez Cuatro contra uno Y una clavada Correcaminos Dos victorias Se quiere meter Al partido Por conducto De Alexander Eh Eran cuatro contra uno Roba Pues Tenían que aprovechar Que barba Que clavada Del señor Eh Rony Alexander Vaya que Que salto De este jugador Y si Son jugadas Que al igual Que alientan Al público Porque son Las que Animan A todos Los aficionados Y también Pueden animar Al grupo Efectivamente 80 76 Todavía le falta Correcaminos En un par de ofensivas Ahora lo que Disponga Fuerza Regia Porque le va a meter Experiencia Viene el tiro Y viene la defensiva Parece Finalmente Que este número Entre los de Angelo Viene el contraataque De Correcaminos Jugos de victoria John Sánchez Con Alexander Vamos a ver Maculo Finalmente La presión pegajosa Entre dos Hasta la lateral Donde John Sánchez No puede controlar Así es Vaya presión Que tiene Luis Maculo Lo tiene Realmente presionado Alonso Izaguirre Y le hace la doble Marca El número 41 Lance No lo deja Al jugador De Correcaminos Viene Fuerza Regia Con este mismo Lance Que da un excelente Pasa Al número 12 Alonso Izaguirre Que se pasea Por toda la pintura Hay tiempo fuera Ya no le quisieron Meter presión En esta última jugada Lo dejaron Al equipo Al jugador Después de Zarregia Pues rematar ahí Y sacar el Encestar Tenían más que nada Ya hice al tiempo Al tiempo fuera Para las indicaciones Y la diferencia Que hace Aquí nos dimos cuenta Cómo entró Izaguirre Por la puerta de atrás Sin ningún jugador De Correcaminos Para poder tener Una jugada Relativamente sencilla Y retratarse Frente al tablero Todo lo contrario Cuando Cuando Maculo Tiene el balón Izaguirre No lo suelta Pero ni para nada Le provoca Que cometa el error Maculo No lo deja moverse No lo deja pasar No lo deja acomodarse Para nada Y es ahí precisamente La diferencia Este juego Se está definiendo No por los demás jugadores Sino por el duelo Entre Maculo E Izaguirre Y lo que Izaguirre Hace ofensivo Y defensivamente Esta noche Es de mucha admiración Pues ahí está ¿No? 6 minutos Con 36 segundos Le quedan En este cuarto periodo Así que pues Tendrá que Defender en serio Correcaminos De victoria Ser certero Ya en sus ofensivas Y pues Este A tratar de levantarse ¿No? No ha intentado No ha intentado Un tiro de 3 En toda la segunda mitad Correcaminos Porque no ha tenido La probabilidad De poderlo hacer Su hombre más importante Que intentó En el partido Que le salieron Aproximadamente 5 tiros De 3 puntos Ha sido marcado Muy eficientemente Por la fuerza regia Aquí viene Rodney Alexander Dándole el balón Al número De Angelo Riley Regresa para Rodney Que pivotea Y se agarra Tenía 3 jugadores De fuerza regia Mala elección Del jugador De Correcaminos Al poderle dar El pase A otro compañero Viene fuerza regia Con el número 5 Greenstone Moviéndose ahí Alonso Izaguirre Regresa para Lance Cerquita de la línea De 3 Casi en medio Del medio De la pintura Regresa para Alonso Alonso se prepara Falla el tiro de 3 Pero recupera a Eric Que tiene un montón De manos alrededor Lance tiene el balón Y viene otra ofensiva De 24 segundos Para fuerza regia Derrotando bien El esférico Fuerza regia Poniéndole la pausa Es este Girón Hasta la lateral Parece que no la controlan Si la controlan Con Eric Y finalmente Tiene Que venir Este número 8 Eric Para cometer el foul Al jugador De fuerza Regia Pero pues Que manera De ir manejando El tiempo La fuerza regia Obviamente Ellos saben Su negocio Así es Y pues le meten presión Más que nada Ya a Correcaminos 5 con 35 Aún queda tiempo Queda tiempo Pero Que difícil es Que lo encuentres A un equipo De estas características Como fuerza regia Me da la impresión De que ya Correcaminos Tiene una impotencia Ofensiva Para poder Hacerle daño A fuerza regia Me está quedando Me está quedando mucho De ver Porque De repente Quieren hacer ellos Uno solo Quiere hacer toda una jugada Quiere llevarse a tres jugadores De fuerza regia E intentar hacer una clavada Cuando fuerza regia Está haciendo totalmente Lo contrario Tratar de circular el balón Preparar de mejor manera Su jugada Y todavía saca puntos Bueno Cory falla Viene contraataque De Correcaminos Buena victoria Ya está la pintura La clavada Espectacular De este número 5 Alexander Que nuevamente Hace que la gente Se meta Al partido 82 a 78 Y ahora A defender Robbo Así es José Sánchez Defendiendo Al número 5 Regresa para el número 24 Gabriel Girón Regresa el número Para Lance Se lo dan a Eric Que es una tremenda Máquina Abajo del aro Hay foul Por parte de Correcaminos El número 8 Eric La manera que falló Cory En la línea de tiro De castigo Viene el contraataque De Correcaminos Buena victoria Bueno Esto es lo que motiva ¿No? Pues bueno Porque viene Viene la clavada Pero Pero en cuanto a efectividad Pues bueno Fuerza regia Nos lo está demostrando El marcador 82 puntos A 78 Porque fue un robo De balón Y Correcaminos Pudo salir rápido Pero si Correcaminos Sale pausado Y le permite a Fuerza regia No hay forma De poder penetrar Esa defensa Y viene nuevamente Ahí un tapón Que están marcando Como foul De Alexander Era Albrecht Número 41 Que había intentado El tiro Finalmente es balón Para Correcaminos Buena victoria En saque De fondo El número De César Sánchez Para el número 5 Se da un espacio Y se da un espacio El doping Y muchaquea el balón Viene Correcaminos Y recupera Rodney Alexander Está completamente Solo De Angelo De Angelo Reilly Decide darle El balón A Luis Matulos Luis se lo regresa A De Angelo Reilly De Angelo Enfrentándose A Lance Completamente Solo Dos Dos Tres 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 Ahora aparece Alexander En los momentos Importantes Maculod Estaba muy marcado Bueno Ahora ya aparece Alexander Se pone la camiseta Se cuelga el equipo Encima Y está sacando Y precisamente fue Le marcan un foul Precisamente A Correcaminos Pero Excelente movimiento Que hizo Correcaminos En el juego anterior Utilizó como señuelo A Maculod Se bota Hacia la banda Le abre el espacio Alexander Para que pudiera Perfilarse solo Exactamente Eso es lo que Tiene que haber hecho Desde hace Tres Cuatro Minutos Tratar de fabricar Un poquito más La jugada Sin precipitarse Atacando Nada más El tablero Por atacarlo Efectivamente Correcaminos Va Victoria 84 81 Rodolfo Y con un Tiro De Sharon A la línea Haciendo efectivo Para tratar De darle Un poquito La ventaja Más A la fuerza Regia Tiene la presión De la gente Y consigue Los dos tiros Sharon Así es Y bueno De Sharon Y consigue Esos dos puntos Hay que estar pendiente Con los dos Eric Tanto de Correcaminos Como de la fuerza Regia Hay manotazos Hay muchos Dimes y directos Entre ellos dos Viene Eric Regresa para De Angelo White De Angelo Se le da Rodney 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 Amaga Regresa Para Maluk Kuluk Le dan El espacio Y falla El triple Desde el momento Que va cayendo El tiro Se sabe Que ya no va Entra con la mala Es importante Porque en este momento Izaguirre ya está fuera Y por eso Maculuk Pudo ya Desprenderse Un poquito más Pero fue mucho tiempo Y que Maculuk Estuvo sin poder Tirar de tres Ya se le enfrió la mano Hay que provocarle Una vez más Que pueda Dirigirse Hacia el tablero Con sus tiros de tres Hay que aprovechar Que Izaguirre Se fundió Precisamente En lo que estaba haciendo Lo aguantó Lo aguantó Lo más que pudo El entrenador De fuerza Regia Hasta que Izaguirre La máquina reventó Este es el momento En que Maculuk Puede aparecer Bueno 86-81 3.15 Cuarto periodo Y nuevamente Charon A la línea De tiro de castigo Ha sido efectivo En sus últimos Dos tiros Vamos a ver Está fallando En esta Primera Oportunidad Va por un segundo Toma aire Bota el esférico No flexiona Las rodillas Viene la presión De la gente Y está consiguiendo En la segunda Oportunidad Así que Correcaminos Obligado Obligado El citarro Así es Ronnie Alexander Moviendo el balón Teniendo presionado A Gabriel Quirón Cerquita Y viene El pase Para Diangelo Riley Se lo da con un espacio Que lo tiene Defendiendo El mismo Lance Da el pase Que falla Correcaminos Vuelve a perder Otra ofensiva Más Y se va acabando Ahora si el partido Y le van a pesar Más y más Las ofensivas Al equipo Son seis puntos Los que están Separando Correcaminos Por lo pronto De empatar Así es De empatar Y en la fuerza regia Con el esférico De su poder Vamos a ver Que van a hacer Ahí viene ya Felipe Sánchez En este momento Necesitamos defensa Pero de ya 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 Urgente Urgente Viene fuerza regia Conzaro Está presionando Número 41 Alfred con el tiro Y está Este está dando Este güerito Para que lleguen A 89 puntos Por los 51 De Correcaminos La gente Le pide Le pide Le pide Puntos A Correcaminos Y viene ahí Abrazando Número 24 Girón A Número 5 Alexander Para que se marque La falta Y va A la línea De tiro de castigo Posiblemente Urgente José Sánchez Sí En la Hombre que ha estado Haciendo falta Ya lo mencionaba Landeros Es saque De fondo Para Correcaminos Guadictoriano Así es Viene Rodney Alexander Para la Para la ofensiva Le dan totalmente El espacio a Rodney Hay un 2 Porque Gabriel Girón La agarra El balón En el aire Y hay posición De fuerza regia Hoy no estuvo Tan malo El arbitraje Como el del pasado Así es Así es Bueno No tan malo Pero hubo momentos Que afectó a Correcaminos El pasado juego Hoy Hoy me queda de ver Mucho el trabajo De Rodney Alexander Lejos de la Míralo Se pasó en una jugada Que era de trámite Y Y fuera de la De la clavada Espectacular que tuvo No hubo más De Rodney Alexander Hoy me queda de ver Muchísimo su trabajo Ofensivo y defensivo Ahora Vemos que No les están gustando Las marcaciones A los jugadores De Correcaminos Guad Victoria ¿Están en lo justo O no? Bueno yo Es una pelota Dividida En ese tipo De jugadas Pues sí La mejor apreciación Es la del juez Que está precisamente Lo más cerca De la jugada Se quedan dos minutos A este cuarto periodo 89-81 Sigue ganando La fuerza regia Y en zona de ataque Tiene el esférico La fuerza regia Rodolfo Así es Pero hay foul Fáil ofensivo Por parte del número 2 Eric Hicks Consigue el foul Ya lo venía haciendo Desde varias ofensivas Este jugador De fuerza regia Correcaminos Tiene dos minutos Para buscar Acortar Porque Y tiene que buscarla fácil No podemos Jugar a puro tiro De tres Vaya la presión Que le hicieron A Maculo En este Tercero Y último cuarto Es impresionante Viene de Angelo Reilly Para Maculo Que le da el espacio Tira de tres Y falla Falla Y hay posición De fuerza regia Con foul De Felipe Sánchez Y como Correcaminos Tiene completo De foul Hay tiros libres Y puntos Regalados Para el equipo En fuerza regia Bueno cuando Ando de malas Ando de malas ¿No? Ya Bueno La fuerza regia Tratará de hacer tiempo En el encuentro Va a la línea De tiro de castigo Alfred Y está Consiguiendo El primer Punto Para que la fuerza regia Pues siga tomando Ventaja En este Encuentro Ya llega a 90 90 puntos Por 81 De Correcaminos 1 con 51 Nuevamente Alfred Y está fallando En su segunda oportunidad Pero Pues eso Eso no importa Porque ya ellos Pues prácticamente Tienen el encuentro Se necesitan Jugadas espectaculares Certeras No tan espectaculares Que lo hicieron acá Fue demasiado tiempo El que se tuvo A McCulloch Inhabilitado Con los tíos de 3 Cuando el jugador Cuando el campo querido estuvo Cuando Sí Así es Pero en este caso Sí me queda de ver Un poquito El Coach Taylor Porque Si hay formas De poderle dar Al jugador La oportunidad De poder Este Intentar El tíos de 3 De otra forma Sabiendo que McCulloch Tenía la marca Pegajosa De Izaguirre Pues le podía haber Hecho un bloqueo A Izaguirre Para poderle abrir El espacio A McCulloch Sin embargo Siempre lo tuvo Uno contra uno Uno contra uno Uno contra uno Nunca se le pudo hacer Izaguirre Un dos contra uno Para poder abrir Los espacios Se le enfrió la mano A McCulloch Cuando estaba precisamente En el momento Más importante Del juego Y hoy que vuelve a intentar Dos tíos de 3 Pues ya Las cosas Ya no son las mismas Que cuando estuvo En el segundo periodo Pues así están las cosas Y vaya complicado El panorama Para Correcaminos Duas victoria Porque hablábamos Hace una semana Hace unos días De la importancia Que eran cuatro partidos Como local Este ya Primero lo perdieron Contra Los Toros Ahorita están perdiendo Contra El conjunto De la fuerza Regia Habrá que replantar Para los próximos partidos Así es Viene McCulloch Tirando Muy cargado La segunda opción Era Daniel O'Reilly Que lo consigue Y creo que Aquí Correcaminos Que tendrá que usar La presión completa De cancha Todos los jugadores Presionando A cada uno Y eso es lo que está haciendo Ahí se le va A McCulloch Le quitan el balón Hay un foul Y vienen Dos tiros libres más Nuevamente Charon A la línea De tiro De castigo Tenía que buscar La falta Correcaminos Yo creo que Todavía no Porque todavía Le quedaba Algo de reloj Pero pues bueno Iba a dejar pasar Precisamente Esta ofensiva De fuerza Regia Y la ofensiva De Correcaminos Antes de empezar A dar los fouls Pero bueno Corrió el reloj Y lo único que pasó Fue que dimos el foul De todas formas Y lo único que pasó Fue que pasaron Seguros Sin embargo Ya sacamos Un punto de ventaja Porque en este momento El número 33 De fuerza regia Terrence Shannon Falla el primero De sus dos Si ha estado Fallón este jugador Uno aquí Otro lo falla Y bueno Es la tónica Que ha presentado Pero sin embargo El daño El daño está hecho Rodolfo Así es Viene John Sánchez Con José Sánchez Que tira 3-3-triple 86-91 Triple de José Sánchez Que le deja Completamente abierto La canasta Y ahora viene El manejo De la fuerza regia A ponerle Frío Al partido Tiene el balón En su posición Así que Viene La ofensiva Se dieron A la media vuelta Se acababa el tiempo Finalmente Es Eric Curry Con el esférico El rey Sigue la presión De John Sánchez Están en el ataque La fuerza regia 43 segundos Le quedan Al cronómetro Y el rey Finalmente Quien se mete Hasta la cocina Y consigue 2 puntos más 93-86 Así es Así es Ya lo vi eso Ya lo vi eso En otro deporte Lo actuó Bastante bien Pero no se la compró No se la compró El oficial Que se vaya A una telenovela Para que le den un premio Así es Así es Se le compró El oficial El foul Supuesto Que estaba pidiendo La fuerza regia Correcaminos Va a volver a poner Circulación desde la banda Pues está acabando Ya el cuarto periodo El periodo 25 segundos Vienen ya Los últimos intentos De Correcaminos Va a victoria Por conducto De Alexander Quien intenta Ya en dos ocasiones Se está fallando Tiene por ahí a John Y ahí recupera Número 22 De Correcaminos Y finalmente Pues consigue Pero Pues ya demasiado tarde ¿No? Esta Esta reacción Así es Y la misma cara De Angela Riley Al ver el marcador Y al ver que Tuvo la posibilidad De remontar Correcaminos Quedan 11 con 11 segundos Con 4 milésimas Viene Viene Fuerza Regia Turamente ya A dar Los últimos segundos Y es que Correcaminos Quiere Pelearle Que se ve complicado Es darle el foul Hacia la primera Que lo toques el foul Para tener los tiros libres Así es 11 segundos Y el balón Lo vuelve a perder Correcaminos Ya prácticamente La gente Abandonando La gradería Del gimnasio Multidisciplinario 93 a 88 Ni hablar Un mal resultado Para Correcaminos Guad Victoria De dos como local En esta semana Pues no 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 ha podido ganar Y a la línea de tiro De castigo Grace Gregory Grace Anotando en la primera Oportunidad Son 94 puntos A 88 A 88 Así es Viene el número 16 Rose Grace De los mejores Tintas de fuerza Regia Y tienen los dos Y hay Hay un tiempo Fuera Por parte Correcaminos Ahora ya no entiendo No entiendo Ya ya Está como Mejor que se acabe ¿No? Siendo en 7 puntos La diferencia Con 7 segundos Debería ser de puntos Por segundo Pues ahí está ¿No? Este resultado Triste para Correcaminos Lástima Porque bueno La afición Como siempre Haciendo una buena entrada En el fundación multidisciplinario Habrá que trabajar En la semana Tiempo 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 Me queda de ver Me queda de ver El coach Taylor Con la experiencia Que tiene Que no haya podido Ajustar en el tercer Periodo La marca que tenía Maculo Tan pegajosa Por parte de Izaguirre O sea Nos vimos muy planos Muy chatos En ese momento Y con mucha Perdón la palabra Pero mucha incompetencia Al momento de atacar Al momento de defender Correcaminos se veía Muy inestable Y no había Un punto Donde se pudiera arreglar Ese movimiento Así es Se está acabando Ya este partido Y sigue fallando Correcaminos Enfiu Ofensiva Y termina 95 puntos Para la Fuerza Recia 88 para Correcaminos Y bueno Yo me quedo Con el segundo periodo Sin lugar a dudas ¡Vamos! Gracias.